Ya va a venir Espíritu González, como un pequeño ciclón Ha tomado muchos tragos, porque Rosita lo dejó Él nunca le tiene nada, pero esta vez sí lloró Es la muchacha que le gusta, la dueña de su corazón Espíritu González, al rancho llegó Al rancho llegó, Espíritu González, estas palabras me sonó Ella corrió a la menzana Espíritu González